hola cómo están hoy vamos a hacer una canción que es un clásico de un rosarino que triunfó mucho en españa ya fallecí hace rato se fuerza la máquina una letra impresionante y una energía alucinante yo hay días y días de cuarentena vieron buenos hoy necesitaba algo para afuera para sacar así que si quieren y la conocen cándenla este género divino esta música excelente que es la música del pueblo con la que bailar a gente tiene un gran problema amigo tiene un serio inconveniente exigen tantas energías que la salud se nos resiente la rumba y el tango son el jazz y el rock and roll un volcán de sentimientos por donde habla el corazón así se da adrenalina y se beba mucho alcohol para afinar las emociones y acordarse del dolor se fuerza la máquina de noche y de día y el cantante con los músicos se juega la vida si el cantante va cargando casi expresa lo que siente si el hombre con canta triste no conecta con la gente melodía se termina sin cadena la armonía cuando el músico es sincero toca trozos de su vida se fuerza la máquina de noche y de día y el cantante con los músicos se juega la vida se fuerza la máquina de noche y de día y el cantante con los músicos se juega la vida y eso, besito Cuando el público se asente y se prende a las canciones Una magia misteriosa se apodera del ambiente Música, 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 música y palabras Que se combinan en un diálogo inédito y profundo Se fuerza la máquina de noche y de día Y el cantante con los músicos se juega en la vida Se fuerza la máquina de noche y de día Y el cantante con los músicos se juega en la vida Se fuerza la máquina de noche y de día Y el cantante con los músicos se juega en la vida Se fuerza la máquina de noche y de día Y el cantante con los músicos se juega en la vida Ojalá les haya gustado A mí me puso muy pilas Ojalá ustedes también Quedate en tu casa Nos vemos pronto Gracias por estar y por escucharnos y por vernos Gracias Sé feliz Sé feliz